Hermanos sigamos de brazo Nuestro pueblo de gran porvenir Son de oro sus campos preciosos Y su suelo nos da bien vivir Y su suelo nos da bien vivir Arboledas o tierra fecunda Que natura entre flores creó Te cantamos este himno vibrante Por tu paz que progreso emprendió Hermanos sigamos de brazo Nuestro pueblo de gran porvenir Son de oro sus campos preciosos Y su suelo nos da bien vivir Y su suelo nos da bien vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!